¿Quieres probar tu rayito ecuatoriano? Nos tocó escondernos la camiseta porque supuestamente no podemos entrar. No sé por qué nos tratan así. O sea, nosotros no somos como que un público peligroso. ¡Campión! ¡Ahora no hay un insolano! ¡Campión! El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, mis queridos llamados Chandis, vamos a vivir uno de los momentos más únicos e históricos, no solamente para el fútbol argentino, sino para el fútbol de Ecuador. Para mi vida, para mis sueños, porque el día de hoy va a ser el primer partido de eliminatorias de Argentina versus Ecuador en Argentina. Y para mí estar acá me parece una completa locura, porque siempre tuve el sueño desde los 15 años de venir a este país y ahora tuve una completa razón para vivir un partido de Argentina, para vivir un partido de Ecuador. Pues qué mejor mostrarles a ustedes toda esta experiencia. Nosotros ya tenemos toda la piel, tenemos del poncho, tenemos del folclor. Y a la final, no solamente vinimos para ver ese partido, sino para mostrarles a ustedes cómo es un partido de Argentina, cómo es los goles del Ecuador en Argentina. Estamos prácticamente 85 mil a mil ecuatorianos. Yo no sé qué va a pasar, pero la idea es mostrarles a ustedes todo esto. Vamos, aguanta, Ecuador. Ecuador, hola, micha. ¿Ecuatoriano de dónde, mi ñaño? De Cuenca. De Cuenca, uh, belleza. ¿Cuánto gana Ecuador? 2-0. 2-0, uf, say. Yo jamás he vivido un partido en Argentina. Vivir de visitante va a ser complicado. Somos una traición aquí en Argentina, micha. Nosotros vinimos con todo el folclor. Hace frío, pero aún así trajimos algo para los ecuatorianos, micha. Uh, vean esa maravilla. El ecuatoriano, obviamente, antes de un partido sí o sí, se toma un purito. Y pues prácticamente en este frío ya nos encontramos con varios ecuatorianos acá. Ecuador, 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 Ecuador. Siempre para un frío, un purito. No nos dejan entrar, obviamente, con la botellita. Pero nosotros le hemos traído el tour ecuatoriano hasta la Argentina. Como para que la gente pruebe. No tenemos vaso, pero tocará a pico. Tenemos que aguantar los nervios. Por si acaso. Puro disponible en estas tiendas. Y a través de nuestro número de WhatsApp. ¡Epa, epa, epa! ¿Para qué no se deslizan? ¿Para qué no se deslizan? ¿Para qué no nos deslizan? Lo dice. ¡Uy, qué chico! ¡Uy, qué chico! ¡Uy, qué chico! ¡Purito en Argentina, en el clave! Compen, por favor. Recomendadísimo. Hay mucha gente ya en el estadio. Nos sentimos como que un poquito. ¡Vamos, argentinos! Bebé, ahí está la pelea. Nosotros trajimos la banderita y todo. Pero, hijo, se siente jodido. ¿Quieres probar un trajito ecuatoriano? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, está bueno! ¿Qué tal es el traje? Muy bueno. Tremendo, mi año. Traje ecuatoriano. ¡Prueba! ¡Venga, venga, venga! ¡No, qué chico! ¡Prueba, prueba, prueba! ¡No, está bueno! ¡Para el frío! ¡Para el frío, está bueno! ¡Esto está buenísimo, güey! ¡No, no! 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 Es más tranquilo que este, está más tira. Sí, es más tira. A los argentinos, aunque les parece fuerte, es nuestro puro, mi chamo. De Otavalo, de Otavalo, de Otavalo, de Otavalo, de Otavalo, mi chamo, esa es. Hola, mucho gusto, hola, hola. Ustedes sí toman. Pajarito Azul, mi chamo. Pajarito Azul, mi ñaño, salud, salud, salud. Como es muy común que los hinchas siempre intercambien camisetas, yo siempre ahora traigo mi camisetita del Ecuador. Esta sí la voy a intercambiar en el peor de los casos, pase lo que pase. Si llegan del Ecuador, bien, y si pero del Ecuador, bacán, pero me llevo uno de un argentino. Lastimosamente nos quitaron la cámara, ahorita voy a grabar 100% con el celular. No sé por qué nos tratan así, o sea, nosotros no somos como que un público peligroso. Eh, el potencio. Pero bueno, aún así ya tenemos la entrada, estoy un poquito cabreado, mi chamo, pero no importa. Eh, aquí cierran la calle como para que ustedes puedan entrar. Cerrar todo lo posible para grabar con el celular, mi chamo. Nos tocó escondernos la camiseta porque supuestamente no podemos entrar en la hinchada visitante porque no compramos de visitante. Pero aún así estamos con la local. Y ya pues, estamos un poquito complicados, mi chamo, estamos un poquito complicados. Porque ahorita no siento a ningún ecuatoriano. Yo puro argentino. Qué joda, nos tienen hueviendo para que ni siquiera podamos entrar, para que nos toque entrar por la misma entrada. Porque dije ya, aquí no nos dejan entrar. No, una huevada. Qué joda. Qué joda. Bueno, por lo menos entramos al estadio de River. Gracias. Ay, mi chamo, lo logramos. Lo logramos. Me tocó hablar como argentino, mi chamo. El único ecuatoriano aquí, mi chamo. Qué bueno. Qué horror. Uy, llegamos. Llegamos al estadio de River. No lo puedo creer. Uy, papá. Bueno, mi chamo, lo logramos. Qué loco. No puedo creerlo. Muchos de allá para acá, de allá para acá. Ya sale la Argentina. Sale la Argentina, sale la Argentina. Qué nervios, qué nervios. Avante, amiga. Avante. 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 Lo emocionante de todo esto es que es el primer partido de Argentina. Después de ser oficial, después de ser campeón del mundo. Y qué honor que sea contra Ecuador. Uy, lo que más emocionante es que va a jugar lejos. Y hace todo lo que queríamos verlo. Pero aún así, este partido es especial. Qué madre. Qué seguro. Me encanta. Me encanta. Simplemente me encanta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ecuador! Muy bienvenzados, pero tengo miedo de decir vamos a Ecuador. No, pero por si acaso, perdón. Empezó el partido. Empezó el partido. Empezó el partido. El campeón del mundo contra el Ecuador. La piel está así. En mi ciudad ya pasó. Pero por lo menos nos estamos viendo. ¡Uf! Al campeón del mundo jugando. Mucho, qué emoción. Qué emoción. ¿Qué más puede ser lograr esto? Vamos a ver qué tal. 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 Vamos a ver Ecuadorcito. Vamos a ver Ecuadorcito lindo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! Qué loco, la presión aquí sí es un poquito complicado, o sea, porque el jugador toca la bola y empiezan a silbar, entonces eso obviamente le mete presión, entonces Lancha es un jugador más. Qué loco. Cuando yo río calor, no sé qué sensación. Me da miedo, me da miedo ese partido. Ahí está, ahí está, la presión. Qué interesante, vean el estadio, cómo tiene pantalla para que tú no te pierdas así. Absolutamente nada de la jugada, o sea, para ti es muchísimo mejor porque te pierdes y puedes ver inmediatamente la pantalla ahí. ¿Qué crees? Están sufriendo, casi gol de Argentina, la gente se empieza emocionando. Vean, vean, vean cómo va a hacer la música. ¡Ah! 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 Ay, no, no puede ser, 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 yo les dije, lo que le gusta hacer a Messi. ¡Ay! 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 Les agradezco mucho y ya vamos a hacer cosas juntos para que todos viajemos a las eliminatorias. Pues ya, con esto me despido, haciéndoles que a pesar de que perdimos, no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Vamos a Ecuador y vamos a Argentina. ¡Vamos a Argentina y a Ecuador! ¡Ay!